Vamos a hablar ahora de una alerta sanitaria, esto se da justamente en Sudán, vamos a hablar sobre un brote de cólera y más de 1.100 fallecidos, esto lo ha anunciado el Ministerio de Salud de este país, en donde, bueno, evidentemente están pasando por un momento muy complicado y es por eso que este brote mortal de cólera ha devastado y cobrándose al menos la vida de 1.180 personas desde julio, mientras el conflicto en curso en el país empeora la crisis humanitaria que se vive. La enfermedad se ha propagado rápidamente a 81 distritos en 11 estados, lo que llevó a las autoridades a implementar medidas como limpieza, desinfección y establecimiento de centros de aislamiento. Sin embargo, persiste una escasez significativa de medicamentos y personal médico, esto lo que pone de relieve es la necesidad urgente de apoyo adicional. Desde que estallaron los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas sudanesas y las Fuerzas de Apoyo Rápido para Militares, en abril del año 2023, una terrible situación humanitaria, agravada por las inundaciones provocadas por las lluvias monzónicas, ha provocado justamente la propagación a gran escala de enfermedades epidémicas como el cólera y también el dengue. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!